Inicialmente hemos optado por poner el nombre a nuestro asentamiento humano como un reconocimiento a la gran labor que él venía haciendo en los asentamientos humanos mismos, anteriores a nosotros. Era el momento de darle un nombre y hacer que esto pase a la historia, porque el asentamiento humano Juan Silvio Bocanegra nació, se creó, ahora es reconocido por la municipalidad y de alguna forma este nombre va a perdurar en el tiempo. Y creemos que de alguna forma es uno de los primeros frutos que ha cosechado el coronel Juan Silva al extender la mano y el corazón a mucha gente que menos tiene. La gran mayoría de personas que necesitan ser atendidas en Ucayali de alguna forma han sido apoyadas por el coronel Juan Silva y eso es muy elogiable. Nosotros realmente estamos muy, muy agradecidos, eternamente agradecidos al coronel Juan Silva por todos los apoyos que nos ha brindado. Los moradores de nuestro asentamiento humano se sienten un tanto identificados con el coronel. Es como si cuando él llega, estaría llegando el papá a la familia. Para nosotros es muy penoso el coronel se vaya de aquí, ¿no? Y de alguna forma estamos muy dolidos nosotros de la separación que vamos a tener. Lo que nos fortalece es que tenemos un compromiso firme con él de que siempre va a estar visitándonos, al menos para las fechas festivas en Ucayali. Día de las Madres, Navidad, para nuestro aniversario. El asentamiento humano Juan Silva va a estar siempre identificado con el coronel y suponemos que él de igual manera. Tenga muchos éxitos en su trabajo. Muy buena persona, muy buen oficial, alto oficial de la Policía Nacional. El trabajo excelente, tanto en la policía como en proyección social. Y eso es digno de resaltar. Que se le va a extrañar, se le va a extrañar. La población ucayalina está muy agradecida del coronel Juan Silva Ocanera por el excelente trabajo, por el desempeño, por el apoyo incondicional y desinteresado, que le ha brindado a los asentamientos humanos. Tanto así que a un asentamiento humano le han puesto su nombre. Es muy querido acá, muy respetado, muy reconocido. Sigue en el camino del éxito. Decirle que acá lo vamos a recordar siempre, que lo queremos bastante. Verlo más adelante ya como general, verlo como un ministro de interior. Serle lo mejor, que le vaya muy bien en su carrera, en el lado familiar. Y sobre todo en su siempre querida Policía Nacional del Perú. Yo he podido ver hoy el trabajo que él ha desplegado. Una persona muy querida, que tengo conocimiento que hay un asentamiento humano que lleva su nombre. Bueno, desearle la suerte, es un joven profesional. Decirle que siga con este trabajo de bregar, de seguir para adelante, porque hemos visto su trabajo férreo que ha hecho en Ucayali. Una gran persona dedicada a su trabajo, muy humanitario. En la gente necesitada de los alrededores de la ciudad, que a mí me consta, muchas campañas ha hecho para apoyar. Bastante colaborador, bastante apoyo se ha recibido de él. Y que estoy consciente y seguro de que muchas personas lo van a recordar siempre al Coronel Silva.